Señor ministro, ¿considera aceptable que usted guarde silencio mientras una parte del gobierno y sus socios atacan verbalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Ningún miembro del gobierno de la nación ha atacado verbalmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Mire, señor ministro, hay que tener mucho desahogo para decir lo que usted acaba de decir. Cuando desde el gobierno los comunistas y desde fuera los socios separatistas y proetarras llaman, como han llamado en esta Cámara, fascistas y torturadores a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted calla. Cuando desde el gobierno los comunistas denuncian ante el Consejo de Europa a policías y guardias civiles por manifestarse legítimamente en contra de una ley de seguridad ciudadana que les deja vendidos en la calle, usted calla. Cuando el socio de Sánchez, Otegi, insulta la memoria heroica de decenas de guardias civiles y policías asesinados por ETA, usted también calla. Mire, su silencio cobarde le retrata como retrata la indignidad moral de este gobierno y por eso hoy, en nombre de millones de españoles hartos de tanta vileza, hago expresión aquí de gratitud, homenaje, desagravio y afecto a esas fuerzas y cuerpos de seguridad que usted ha abandonado. Y digo, en este hemiciclo, en donde tantas veces se les ha insultado, alto y claro, con orgullo, mirándole a usted a la cara, viva el Cuerpo Nacional de Policía, viva la Guardia Civil. Muchas gracias. Después de escuchar atentamente el mitin mañanero al que nos somete a todos los parlamentarios y miembros del gobierno cada miércoles, decirle que en las últimas décadas solo conozco a una persona que desde esta tribuna ha atacado frontalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y verdad que usted le conoce, Ignacio Gilázaro. Mira, le diré, en 1998, mientras ETA asesinaba a Policías Nacionales y Guardias Civiles, usted pedía que se tuviera en cuenta beneficios penitenciarios para los presos de la organización terrorista ETA. Usted presentó con toda la indignidad y con toda la difamación 400 preguntas por escrito atacando la investigación policial del mayor atentado terrorista que ha sufrido este país. El del 11 de marzo. Usted le debería dar vergüenza. Usted calificó la operación Gürtel y la investigación policial como una operación política dirigida contra el Partido Popular. Le recuerdo cuáles han sido los resultados judiciales declarando la corrupción y cómo el Partido Popular perdió el gobierno en tal sentido. Usted, en la primera legislatura del señor Rajoy, cayó y aplaudió la pérdida de 13.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil con implicación en la seguridad. Aplaudió que la policía tapara la corrupción del Partido Popular. Aplaudió que se creara la policía patriótica y que esos medios se distrajeran de la lucha contra el terrorismo o contra la violencia machista. Mire, todo eso hizo usted. Solo por todo eso le digo que usted, habiendo estado en la oposición y el gobierno atacado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se aplique sus palabras y muestre respeto y consideración a la Policía Nacional y Guardia Civil y no meros gritos. Y mire, y le deseo que en el 2022 todo lo mejor. Y sobre todo le deseo que entre de una vez en el siglo XXI que bastante le hace falta. Me permitiría que felicite al ministro Marlaska con el que habitualmente tengo discrepancias. Marlaska contestó de forma impecable en la forma y en el contenido y puso en su lugar y desenmascaró a un diputado marxista de Vox, antes del PP, marxista de Groucho, no de Carlos, que cada miércoles nos suelta su particular arenca y que nos recuerda a aquel sargento chusquero que todos tuvimos en la mili. Los que la hicimos, los que la hicimos, señora Bascali sabemos que no la hizo. Le deseo que entre de una vez en el siglo XXI. Le deseo que entre de una vez en el siglo XXI.